El podcast de Guacamole Creativo es presentado por Morexport, moviendo tus ideas, Praxis, Esencia Creativa, Brand Voices and Media Concept e IfLivecast.com. Descarga y escucha Guacamole Creativo desde www.guacamolecreativo.com y iTunes. Bienvenidos a Guacamole Creativo en su edición número 4 y espero que estén listos para compartir cosas bastante interesantes y empiecen a alimentar su alma creativa. Yo soy Erika Guzmán y chequense esto. El sitio de videos Vimeo anunció a los ganadores de los Vimeo Awards en una ceremonia de gala en el SBA Theater en Nueva York. Estos filmes y videos extraordinarios fueron seleccionados sobre más de 6.500 solicitudes y fueron votados por destacados jueces. Las categorías premiadas fueron Visita el sitio de Vimeo para que puedas apreciar el talento de estos fabulosos ganadores. Pongan mucha atención porque el Festival de Cine Internacional de Guadalajara, FIC, abre su convocatoria para la inscripción en competencia de filmes mexicanos e iberoamericanos para la vigésimo sexta edición. En el 2011, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FIC, en su edición vigésimo sexta, se llevará a cabo del día 25 de marzo al 1 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Para mayor información, visita el sitio web del film. Hemos visto cosas sorprendentes últimamente, pero ¿qué tal una configuración de 52 cámaras Canon trabajando juntas para crear un movimiento estilo Matrix, pero en un túnel de olas? Vamos a verlo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Sorprendente, ¿verdad? Siempre me ha gustado cómo se ve una imagen congelada en movimiento y haberlo realizado en un deporte como lo es el surfing es simplemente sobresaliente. Cut and Pace es un torneo de diseño digital que se ha llevado a cabo desde hace varios años en distintas ciudades alrededor del mundo como Nueva York, Tokio, Sydney, Barcelona, San Francisco, entre muchas otras. El evento reta a los diseñadores y artistas digitales a explorar su creatividad en la competencia de diseño en vivo más grande del mundo. Donde a los finalistas se les dará un tema o concepto, tendrán que desarrollarlo gráficamente con un tiempo límite frente a los jueces y público asistente, que podrán ver el manejo de herramientas, aplicaciones, software y cada uno de los pasos que siguen en pantallas situadas por encima del escenario. Todo esto acompañado por música en vivo, con DJs invitados y creando una gran convivencia con profesionales, diseñadores, artistas y gente del medio creativo. Este año, para el tercer torneo mundial de diseño digital, Cut and Pace organiza competencias en 2D, 3D y Motion Design en 10 ciudades del mundo, incluyendo ahora entre ellas a la Ciudad de México. El evento en vivo después de la ronda eliminatoria se llevará a cabo el 17 de noviembre en el Multiforo Cultural de Olimcan, en la delegación de Tlalpan, en la Ciudad de México. La noche de los publívoros, ¿quiere decir que hay 300 como ese de la portada? Más de 300 comerciales del mundo entero en una gran fiesta nocturna. ¿Qué incluye? 5 horas de espectáculo, más de 300 comerciales del mundo entero en una gran fiesta nocturna, 2 megapantallas, un recorrido por más de 30 países y culturas, regalos y sorpresas. La celebración de 30 años, de la noche de los publívoros en el mundo y mucho más. ¿Y todo esto cuándo? Este 12 de noviembre en el Teatro Diana a las 8 de la noche. Y para mayor información, checa el sitio web que aparece en tu pantalla. Este sorprendente tráiler de 5 minutos para el próximo videojuego de DC Universe Online casi se nos pasa de nuestros radares. Este tráiler realizado por Blur Studio, donde aparece la hiedra venenosa, la mujer maravilla, la linterna verde gigante, Batman, Flash, Cyborg, Lex Luthor, el guasón Superman, Brainy Eye. ¡Wow! Todos juntos en una batalla épica en una tierra post-apocalíptica. Con cosas súper extraordinarias, incluyendo a un Superman con ojos rojos, no se puede pedir algo mejor que esto. Si tan solo DC Comics hiciera tan buenas sus películas como sus trailers de videojuegos... Hemos llegado al final de esta cuarta edición de Guacamole Creativo y pongan mucha atención a lo que nosotros podemos transmitirles y alimentar su alma creativa. Así es que nos vemos en nuestra siguiente edición y síganos a través de nuestras redes sociales y a través del portal de internet. Yo soy Erika Guzmán. Hasta la próxima. El podcast de Guacamole Creativo es presentado por Morexport, moviendo tus ideas. Praxis, esencia creativa, brand voice and media concept e iflifecast.com Descarga y escucha Guacamole Creativo desde www.guacamolecreativo.com y iTunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!